¿Cuál es el impacto productivo de las decisiones de cultivo de invierno? Hoy el productor se encuentra en una situación complicada para la toma de decisiones. Todavía tenemos que ver y cada cual está evaluando cuál va a ser el impacto productivo de las decisiones de cultivo de invierno. Y más allá de las características de cada uno de los ambientes que los productores tienen y sobre los cuales tienen que producir, las recomendaciones generales son del tenor de protegerse, del tenor de tener planteos conservadores. Va a haber ambientes que va a admitir algún tipo de decisión, un poco más de generación de rendimientos elevados y otro, que van a ser las mayorías, van a ser estrategias más de proteger o de asegurar un piso productivo. En términos de maíz, que es lo más evidente que tenemos y ya la sequía hizo gran parte del trabajo, que es básicamente pasar la fecha de siembra del maíz de primera a maíz tardío, más allá de las alternativas de maíz de segunda, como por ejemplo maíz sobre arveja. Se va a dar algo inédito en la región central, que va a ser la altísima proporción de maíz sembrado tarde. Creemos que va a ser una de las campañas, por no ser tal vez la primer campaña, en donde vamos a tener la mayor superficie de maíz tardío. Otras situaciones, si los herbicidas residuales lo permiten, de acuerdo a lo utilizado por los productores, es pasar también a soja. Entonces, lotes que probablemente estaban destinados a maíz, van a estar destinados a soja. Y por el lado de la fertilización, lo que tenemos que hacer también es tratar de tener una caracterización del nitrógeno inicial como para generar un ambiente nutricional que no sea, de alguna manera, restrictivo para la generación de rendimiento, que básicamente esos son muestreos de suelo y tratar de tener una caracterización de ese nitrógeno inicial. Pero de por sí ya el maíz tardío se realiza sobre un ambiente más rico en nitrógeno.